Es una línea de trabajo que hemos iniciado en la provincia hace aproximadamente 5 años atrás que involucra 5 institutos superiores de formación docente en todo el territorio provincial. Tenemos institutos de la localidad de Banda, San Vicente, San Ignacio, Alem y Posadas que con sus equipos docentes programan una serie de actividades que involucra el acompañamiento a los docentes recientemente egresados de los propios institutos que se incorporan al trabajo pedagógico en las escuelas. En un principio estaba pensado para el acompañamiento a docentes en las escuelas primarias. Pero el objetivo de fondo de esta línea de trabajo de los institutos de formación docente es repensar, acompañar a los docentes nobles en sus primeras experiencias, acompañarlos en la reflexión sobre todo didáctica del que hacer en el aula de la escuela primaria, pero también repensar y resignificar la propia práctica formativa en los institutos. Porque viene a funcionar como una retroalimentación, el egresado que va a trabajar a la escuela vuelve a trabajar con sus docentes ya en carácter de colega docente a repensar su propia formación. Entonces el instituto de formación puede ajustar, modificar, fortalecer algunos aspectos de la formación inicial de ese docente para que tenga una mejor inserción en el aula de la escuela primaria. Es un encuentro provincial porque la línea es una línea de trabajo de estos cinco institutos que se desarrolla continuamente y sistemáticamente en cada uno de los institutos. Nosotros este año tomamos la modalidad de trabajar los días sábados en los institutos, por eso también el reconocimiento a los docentes de la formación y a los docentes que se incorporaron a la línea de trabajo porque vienen encontrándose sistemáticamente desde marzo hasta este mes, hasta que estamos cerrando el año de trabajo de los docentes nobles en las distintas localidades de la provincia. Nosotros desde la Dirección de Educación Superior hemos acompañado esos encuentros, hemos asistido técnico y pedagógicamente a los institutos de formación en esta línea de trabajo conjunto. Hoy y mañana van a trabajar con parte del equipo nacional del Instituto Nacional de Formación Docente, la línea de desarrollo profesional docente del Instituto, con dos, Paula y Lucía, que son dos acompañantes, dos especialistas del Instituto Nacional de Formación Docente que vienen trabajando en la línea, pero además tenemos actividades y talleres en estos días que están orientados a fortalecer la enseñanza en la escuela primaria básicamente y experimenten con los niños sobre los contenidos, las metodologías y aprendizajes que solo se van a producir a través de la experimentación en el aula.